¡Muy buenas! Bienvenidos al canal de CursasTrip.cat Bueno, como podéis ver, volvemos a los entrenos Volvemos a correr Bueno, llevamos una semanita haciendo entrenos de 3, 4, 5 kilómetros, 7 kilómetros, ¿vale? Y hoy sería el primer día, después de más de una semana sin correr, de hacer un entreno de 10 kilómetros, ¿vale? Y bueno, vamos a probar, ¿eh? Vamos a probar El lunes tuve la ecografía y salió todo bien, ¿eh? Salió, o sea, nada roto En teoría el cartílago está bien Los músculos también, los tendones también Entonces, pues tengo... bueno, me dieron el alta Y ya puedo volver a correr, pero empezando poco a poco, ¿vale? Porque tengo que reforzar toda la zona Los músculos del alrededor El cuadriceps y tal Para que vuelva todo a su sitio, ¿no? La rótula se vuelva a poner bien Y bueno, así estamos Que esta semanita hemos ido haciendo entrenos suaves, ¿eh? Pues, como podréis ver En el título del vídeo Estamos celebrando la inauguración De la nueva página de Facebook que he creado, ¿vale? Es una página en donde iré compartiendo Todas las fotos que cuelgo en el Insta En el Face Los enlaces a los vídeos de Youtube Etcétera, 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 ¿no? Y iré poniendo de vez en cuando, pues Resúmenes de alguna carrera Comentarios Bueno, y contestando vuestras preguntas Todo, todo Toda la información estará aquí En la página Que podréis encontrar también En la descripción del vídeo, ¿vale? La página en concreto es Facebook.com Barra Xavi.blanc.cursestraile ¿Vale? Esta es la página de Facebook Y bueno Seguiendo el tema De la semana anterior Que era la lesión de rodilla que tengo Pues después de la eco y tal Os tengo que decir Que estoy siguiendo un tratamiento ¿Vale? Que me recomendó El médico El traumatólogo Que es Glucosamina Y Condroitina ¿Vale? Me tomo cada día Una cápsula de condroitina Y un sobre de Glucosamina ¿Vale? Nada de colágeno Nada de magnesio ¿Por qué? Porque me dijeron que el colágeno Es de los aminoácidos Que menos Bueno, no sé si se llaman aminoácidos ¿No? Pero bueno Me dijeron que es de los componentes Que menos me ayudarían esta lesión ¿Vale? Y El magnesio no hace falta Porque ya Comiendo plátanos Y frutos secos En teoría ya lo tengo ¿Vale? Y bueno Estoy tomando estas dos sustancias ¿Vale? Para mejorar la articulación El cartílogo ¿Vale? Bueno Aparte de esto Estoy haciendo los entrenos muy suaves Como ya he dicho De poca distancia A ritmo muy tranquilo Por ejemplo A un ritmo de 5'30 Por ejemplo Estaría bien Y Además Le he añadido mis entrenos Bici estática Elíptica Y pesos O sea Pesas Hacer pesas En el gimnasio ¿Vale? Para ayudar A aumentar mi masa muscular Del cuádriceps Del cuádriceps Y lo que envuelve la rodilla ¿Vale? Bueno Esto sería El entreno Y el tratamiento Que estoy siguiendo ahora Para esta lesión ¡Oh! ¡Qué rodillas! Bueno Este tratamiento De la Contrautina Y la glucosamina Lo voy a seguir Durante dos meses ¿Vale? Este tratamiento Porque Lo que me ha dicho el médico Es un tratamiento De impacto Para recuperar rápido La articulación ¿Vale? La glucosamina Aumenta La glucosa De la sangre El azúcar Entonces No es recomendable Para todo el mundo Por ejemplo Los diabéticos No la pueden tomar A la ligera ¿Vale? Entonces yo os recomiendo Que veáis a vuestro médico Y que os diga La cantidad Y la periodicidad Con la que lo podéis tomar ¿Vale? La glucosamina Eso Es mi recomendación ¿Vale? Bueno Y después De este tratamiento De dos meses Si veo que funciona Y que me ha ido bien Lo que haré Será hacer un tratamiento Con menos cantidad De glucosamina Y condritina Para ir manteniendo Digamos Las articulaciones Fuertes Y resistentes Para prevenir Las lesiones ¿Vale? Bueno Es ir aprendiendo De la experiencia ¿Vale? Este año Me ha tocado lesionarme Y ahora toca experimentar Y aprender Cómo prevenir Estas lesiones ¿Vale? Bueno De momento Tengo que deciros Que llevo 8 kilómetros y medio En 43 minutos A muy buen ritmo Con unos 200 positivos Y La señorita Aguanta Aguanta Sin dolor Todo bien Sin dolor Y de momento No hay síntomas De que vaya a venir dolor Entonces Muy bueno Muy buena señal Muy buena señal Bueno Venga Terminamos el entreno Y para casita Tú Venga Pues ya estamos Ya hemos terminado El entreno Y al final Han salido A ver Han salido Pues a ver Si os lo puedo enfocar Mirad 11,02 kilómetros En 53 minutos A un ritmo De 12,3 kilómetros Por hora Eso es una media De 4,53 ¿Vale? Una Eso sería 4,53 Minutos En hacer Un kilómetro ¿Vale? Es una media Muy buena Porque En teoría Salía suave Pero Ya veis que El cuerpo Me impide De meterle caña Es lo que hay Bueno Kilómetro más rápido A 4,08 Desnivel Positivo 196 metros Más o menos Lo que había dicho Unos 200 ¿Vale? Y bueno Ya lo otro Ya no es tan importante Bueno Pues Este ha sido el entreno Muy buenas sensaciones No me duelen las rodillas O sea que Vamos bien Vamos bien en la recuperación ¿Vale? Vamos bien Pues nada Espero que os guste Mi nueva página de Facebook ¿Eh? Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle al like Suscribirse Por aquí abajo Y nos vemos en el próximo ¿Eh? Venga Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!